Siga con Nada Personal, con Melviz y Emerson. Sufiro Nies y Wilson Piedra. ¡Faní! ¡Faní! Para invitarte a que no te pierdas el programa Nada Personal con Emerson y Melvin. Así que ustedes ya lo saben la invitación, cuidado a ver si se lo pierden. Y si de ahí brincan, nos vemos en Televisión.